Wanda Nara cenaron juntos e incluso se mostró con la novia adolescente Julieta Fichol, sus redes sociales fotos, video Julieta. Fichol la hermana mayor de Zaira Nara el video viral de Wanda Nara con Damián Betular para el día de. La madre Wanda Nara compartió una foto y despertó rumores de crisis con Mauro y Cardi, esto ya lo vimos así. Fue el encuentro de Wanda Nara con su hijo, Valentino López y su novia, Julieta Fichol Valentino, el hijo de Wanda Nara. Está de novio, quien es Julieta Fichol noticias los realities que vienen guionados Marie Claire Hada Pinkett y Will Smith C. Separaron en 2016 y nadie lo supo hasta ahora Cara Sanaro Usanfeld detalló cómo es la relación que tiene Wanda. Nara con L, gante parabrisas a 68 años del primer Fiat 600 compartí esta nota Wanda Nara volvió a la Argentina días atrás y se reencontró con su hijo, Valentino López. Cenaron juntos e incluso se mostró con la novia del adolescente Julieta Fichol, la nieta del campeón del mundo Pato Fichol. La empresaria comparte a diario en sus redes sociales fotos, videos y datos curiosos de su día a día. En su reencuentro con su hijo mayor, salió a cenar junto a Julieta Fichol a Garner y la foto se volvió viral. Donde se veía una Wanda Nara muy compinche con los novios al mismo tiempo, quien está encantada con la novia del hijo mayor de Wanda Nara. Es Nora Calasimo, la abuela de Valentino. En sus historias de Instagram compartió una foto de la empresaria y la adolescente. La suegra y la nuera. Amarlas, escribió en sus redes. La foto, la compartió la propia Julieta Fichol en sus historias donde se la ve desayunando y grabando un vídeo junto a Wanda Nara para su cuenta de TikTok. Recién levantadas y cantando corazón vacío de María Becerra, la hermana mayor de Zaira Nara y la nieta del futbolista Pato Fichol. La suegra menos copada escribió Wanda Nara en el TikTok que luego publicó y arrogó a Julieta Fichol. J.M.